Cumbia Ajé, timbalero, baila conmigo este sol Ajé, timbalero, esta es la cumbia del sol Ajé, timbalero, baila conmigo este sol Ajé, timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol Ajé, timbalero, baila conmigo este sol Ajé, timbalero, esta es la cumbia del sol Ajé, timbalero, baila conmigo este sol Ajé, timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimbal Porque le fueron contando Ramita de Matimbal Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimbal ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimbal Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimbal A bañarme a la quebrada Ramita de Matimbal No tengo culpa ninguna Ramita de Matimbal Que se vaya más atrás Ramita de Matimbal ¡Ándale tío! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Impresionante! Vamos a bailar nuevamente Tropical San Andrés ¡Claro! ¡Sí, sí, 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 sí! Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita Vente, vamos a bailar Teresita Vente, vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Cumbia Claro Para que tú la goces Con ritmo y sabor Sí, 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 sí Muy contento A bailar Yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche a luz de luna Muy contento A bailar Yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche a luz de luna Teresita Vente, vamos a bailar Teresita Vente, vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Nos vamos Bailando cumbia Bailando cumbia Rrrr Boy Ya verás Sí, 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 sí Tano García y su grupo Tropical San Andrés Tropical San Andrés Tengo una novia bonita Muchachos Que no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos Que no lo van a creer Ella es María Dolores Ay, qué ramos Una de mujeres Es tan linda Y tan hermosa Por ella Siento enloquecer Cuando me dices Te quiero Se aleja Mi pobre corazón Cuando me dices Te quiero Se aleja Mi pobre corazón Entre chollo Entre mis brazos Y le demuestro Mi amor Tiro su guita Bofita La beso Con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Me llama María Dolores, hay tierra, costura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Se estrecha en mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Güepa! ¡Para que tú le rebolces! Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Se estrecha en mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Me llama María Dolores, hay tierra, costura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Güepa! Y arriba las niñas ¡Azorrada! Y eso va para que gocen Toda mi gente bonita allá de La Unión Americana ¡Güepa! ¡Güepa! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica, para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita. Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica, para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita. Mi morenita, mi morenita. Mi morenita es una cosa bonita, mi morenita, mi morenita. Con mi morenita, con mi morena me voy a la playita. Mi morenita, mi morenita. Mi morenita es una cosa muy rica. Mi morenita, mi morenita. Con la morena voy a mi costa chica. Yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica, para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita. Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica, para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita. Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita. Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita. Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica. Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica. ¡Ay, ay, 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 ay! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Muchachita, ya salte del agua, porque por ahí anda cerca el cocodrilo, que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río. Y es un animal malévolo, y que hay que tenerle pánico, además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro. Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él, porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel, una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel. Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel. ¡Miguel Martín! ¡El Güero! ¡Miguelito! Muchachita, ya salte del agua, porque por ahí anda cerca el cocodrilo, que persigue a las chicas bonitas y en la tardecita se sale del río. Y es un animal malévolo, y que hay que tenerle pánico, además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro. Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él, porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel, una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel. Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel. ¡Miguelito! 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 ¡Qué sabrosura! Ahí en Durango, ¡qué sabrosura! Me gusta bailar contigo así, ¡qué sabrosura! 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 ¡Gracias! Yo quiero decirle a mis hermanos ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Nos vemos! ¡HAS! ¡¿Sabrosura! Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, 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 tac Que tiqui, 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 tac Tiqui, 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 tac Tiqui, 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 tac Tiqui, 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 tiqui Oye, qué rico está esto Está bueno para gozar Goza, Micaela Goza, mamá Este Chiapas Hasta mi chica Goza, Jerry Allá en mi tronco Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Para toda la costa chica De Guerrero y Oaxaca Yo soy el negro afro mexicano 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 Yo nací allá en la costa chica La costa chica de Oaxaca y de Guerrero Yo nací allá en la costa chica La costa chica de Oaxaca y de Guerrero Yo me paseo por toda la costa chica Santo Domingo y también por el Ciruelo Yo me paseo por toda la costa chica Santo Domingo y también por el Ciruelo Papi no te pago, llante y pa' Morelos Y los espero por allá por Corraleros Papi no te pago, llante y pa' Morelos Y los espero por allá por Corraleros Yo soy el negro afro mexicano 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 Hoy yo nací allá en la costa chica La costa chica de Oaxaca y de Guerrero Hoy yo nací allá en la costa chica La costa chica de Oaxaca y de Guerrero Yo me paseo por toda la costa chica Santo Domingo y también por el Ciruelo Yo me paseo por toda la costa chica Santo Domingo y también por el Ciruelo Papi no te pago, llante y pa' Morelos Y los espero por allá por Corraleros Papi no te pago, llante y pa' Morelos Y los espero por allá por Corraleros Y me regreso pa'l estado de Guerrero En ese estado donde vive mi papa Y me regreso pa'l estado de Guerrero En un poblado donde vive mi papa Estoy hablando de Coajínico y Lapa En la frontera que colinda con Oaxaca Estoy hablando de Coajínico y Lapa En la frontera que divide con Oaxaca Yo soy el negro afro mexicano 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 ¡Suscríbete! Vamos a bailar campeón, sin la patrín y sin caminar Vamos a bailar campeón, sin la patrín y sin caminar Con cuatro velas prendidas, con una botella de ron Con una vieja bailarina, que va a ser y medio Que mona, mucho cuidado con la cara Que vale bien con su cariño, que yo que monela con De mi soberan hasta candela, cuidao que me quema Bueno pues, cuidao que me quema Bueno pues, cuidao que me quema Bueno pues, cuidao que me quema Bueno pues Estarse escuchando al DJ ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar campeón, con los zapatos en la mano Vamos a bailar campeón, con los zapatos en la mano Vino un viejo ensalbatado y me dio un troco pizón Vino un viejo ensalbatado y me dio un troco pizón Mucho cuidado con el acero, que ya no venió y en este Me dio un pizón aquí en el calle, que me hizo ver hasta candela Cuidao que me pisa, bueno pues 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 Que me hace y me dio un quemón a mucho cuidado con la vida Que vale tengo su cariño, que dio un quemón en la cocina Que me hizo ver hasta candela Cuidado que me queman, bueno pues 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 Otra, sigue, sigue Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la nena hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva, se machita, se machita Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer En la mar de toroquín, en el patio de la nena Yo la vi, yo la vi Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer Con tus ojos parados, que parecen a tener DJ Ilegal Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer Si la tome sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tome sigue, mamita, yo no sé qué hacer Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejoras dos, me mejoras dos 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 Otra Sigue, sigue Y así se hace la fiesta, paisano Con todos, con todos Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, aunque esté fea Si me llamo, aunque no, aunque no creas Si me llamo, aunque esté fea Yo así la quiero Su tierra me tiene loco Su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se piensan a reír Pero a mí por quien la quiera Con ella yo soy feliz Yo así la quiero Aunque esté fea Si me llamo, aunque no, aunque no creas Si me llamo, aunque esté fea Yo así la quiero Yo así la quiero Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero Que esté fea Si me llamo, aunque no, aunque no Si me llamo, aunque esté fea Yo así la quiero Estás escuchando a DJ Ilegal ¡Gósela! ¡Juante Torres! ¡No! Él es Oscar Y sus teclados Así Y su nueva predicción musical Para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Suave, suave, suave! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Y así, compadre ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Rico, rico, 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 rico! No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito, hombre Agarra la onda Y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente ¡Súbele! ¡Súbele! Así, bonito, bonito, así ¡Qué sabroso traguito! Ya estoy entrando en calor ¡Ándale, ándale! Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito ¡Ándale, ándale! ¡Muévete, muévete! Porque ahora te vamos a presentar A el único burro Que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito Los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega relechando el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristóteles o nariz Voy al Superman Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles Que acabamos de adquirir un nuevo animalito Que toca, canta Y también te gusta el traguito ¡Qué onda, Ramirito! Y por ahí en los controles Más sin llorcero Bueno, eso nos estaba pasando Presentarles a ustedes al señor Que toca tanto negras como blancas La papa, la papa ¿Quiere la papa? Tiene salido especialmente para Mi amigo de Chacagua ¿Quiere la papa? ¿Quiere la papa? La mitad vendió por kilo La otra por menú La mitad vendió por kilo La otra por menú Y esa melodía La mitad vendió por kilo La otra por menú La mitad vendió por kilo La otra por menú Como decía Jesús Oye, Rosendo Esto no se viene por kilo Hombre Está perdiendo el negocio Tú sabes que eso Está barato Hola amigo de zapatadito Con priño Y para toda la gente bonita De la de Minotepa Nacional Como dice compadre 5 por 5 25 3 por 8 24 Y los 3 pesos que quieran compadre ¡Los chavos del mercado! ¡Los chavos del mercado! matando Seguro rumbo a Chacagua A donde se encuentraación Va de Seguro rumbo a Chacagua A donde se encuentraación La mitad vendió por kilo La otra por menú La mitad vendió por kilo La otra pormenoré ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar, vamos a gozar De este nuevo ritmo que les va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar De este nuevo ritmo que les va a gustar Mueva la cintura con mucho compás Paso pa' delante, paso pa' atrás Mueva la cintura con mucho compás Paso pa' delante, paso pa' atrás Vamos a bailar la cumbia A bailarla ya Ya, ya, con mucha alegría Gría, gría Que me echo con paz Paso pa' A bailarla cumbia Cumbia, cumbia A bailarla ya Ya, ya, con mucha alegría Gría, gría Que me echo con paz Mueva la cintura con mucho compás Mueva la cintura con mucho compás La negra Selena La negra Selena Baila con Tom Blas La Baila Carmela También Tomás La negra Selena Baila con Tom Blas Y el chico raro No podía faltar A esta alegre fiesta Va a poder gozar Va a bailar la cumbia Y bailarla ya Ya, ya, con mucha alegría Gría, gría Que me echo con paz Paso pa' A bailarla cumbia Cumbia, cumbia A bailarla ya Ya, ya, con mucha alegría Gría, gría Que me echo con paz Paso pa' Paso pa' Mueva Paso pa' Paso pa' Paso pa' Si, si Paso pa' 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 Oiga señores, ahí viene Francisco y viene muy lleno Y es el motivo que no quiere andar Se mete a su huerta, se puso a comer melón y sandía Si vela y papaya, y es el motivo que no quiere andar 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 Oiga señores, ahí viene Francisco y viene muy lleno Y es el motivo que no quiere andar Se mete a su huerta, se puso a comer melón y sandía Si vela y papaya, y es el motivo que no quiere andar 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 Música ¡Jeje! ¡Con saborcito a pulpo! ¡La mosca ciega! Música Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Viene y choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama Charanguense Charanguense ¡Ay! ¡Zo, zo, 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 zo! ¡El chale pulpo! Música Viene y choca, choca, choca Ya cayó en zapatos, le di con el matamosca Pero voló y siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando Chocó con el chocolate y la conserva de mango Charanguense Charanguense ¡Zo, zo, 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 zo! Por saborcito pulpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela ¡Qué golpazo se llevó! Charanguense 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 ¡Zo, zo, 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 zo! ¡Je, je, je! ¡Ajúa! Y vaya un saludo para todos los locutores y programadores de la República Mexicana ¡Sí, señor! Con cariño Su amigo el pulpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela ya chimuela se quedó ¡Ay, mijito! Me pegaste, me pegaste Mejor seguimos bailando con el pulpo Y su mosca ciega ¡Sí, mmm, mmm, mmm! La mosca ciega La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba gonda la mosca ciega y se ahogó Finició Se murió No sabía nada raro Su, 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 su Ahí nos vemos Luego ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que ser siempre abierta? ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que ser siempre abierta? Así vienes cuando quieras y yo esperando te vuelvas Así vienes cuando quieras y yo esperando te vuelvas Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta para que aprendas Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta en la cara No me verás llorando detrás de la puerta ¿Qué ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Qué ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Se ve en la puerta, en la cara No me verás llorando tras de la puerta Y el puro sabor para mi gente de la baseña ¡Ey! ¡Les compras! 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 Jorando tras de la puerta Yo quiero bailar con los fracas Yo quiero gozar con los fracas Quiero ir a pasear con los fracas Quiero parrandear con los fracas Yo quiero tomar con los fracas Quiero contorrear con los fracas Yo quiero jugar con los fracas Me quiero casar con los fracas Oye mi flaquita yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela pa' bailar sabroso Y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con los fracas Yo quiero gozar con los fracas Quiero ir a pasear con los fracas Quiero parrandear con los fracas Yo quiero tomar, con la flaca, quiero contorrear, con la flaca Yo quiero jugar, con la flaca, me quiero casar, con la flaca Esta es la creación del negro costeño Y así se goza en la costa chica, de Oaxaca el guerrero, si señor Y repícale el tambor, dame más tambor, dame más tambor Yo quiero bailar, con la flaca, yo quiero gozar Quiero ir a pasear, con la flaca, quiero parrandear, con la flaca Yo quiero tomar, con la flaca, quiero contorrear, con la flaca Yo quiero jugar, con la flaca, me quiero casar, con la flaca Oye mi flaquita, yo quiero contigo, te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela, pa' bailar sabroso y una michelada, para parrandear Yo quiero bailar, con la flaca, yo quiero gozar, con la flaca Quiero ir a pasear, con la flaca, quiero parrandear, con la flaca Yo quiero tomar, con la flaca, quiero contorrear, con la flaca Yo quiero jugar, con la flaca, me quiero casar, con la flaca Yo tengo una novia que está bien guarita Yo tengo una novia que está bien guarita Y cuando va a la playa se pone su taquita Y cuando se ponen todos los cachetes se le pone colorado, 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 colorado Revolotea la colita, revolotea la colita Revolotea la colita, revolotea la colita Y los cachetes, y los cachetes, y los cachetes, y los cachetes Y los cachetes, y los cachetes se le pone colorado, 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 colorado Revolotea la colita, revolotea la colita, y los cachetes, y los cachetes, y los cachetes se le pone colorado, 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 colorado ¡Golotea la colita! ¡Golotea la colita! Ca, 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 ca yo tengo una novia que esta cachetona yo tengo una novia que esta cachetona y cuando yo me lo juegue solo me contestando imiendo los cachetes geik yo tengo una novia y está bien carita y cuando va la playa se pone su estaquita y cuando pone solo cachete y se le pone colorado Y el cachete se le pone colorado Y los cachetes se le pone colorado, 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 colorado Y los cachetes colorado, colorado, colorado Vaya manera, vaya manera Muevelo zaparrita, muévelo zaparrita Ese cadereo, 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 cadereo Sa, 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 sa Suéltala, 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 suéltala Que se defienda, que se defienda Muevelo zaparrita, muévelo zaparrita Oiga, je, je Vida mía No busques más Pero bueno lo tengo yo ¡No! Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres Y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres Porque lo que más te gusta Yo tengo yo Porque lo que más te gusta Yo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Yo tengo yo Porque lo que más te gusta Yo tengo yo Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Pero no se va a poder, y quieres que te dé Y quieres que te dé, y quieres que te dé Pero no se va a poder, y aquello que más te gusta Lo tengo yo, todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo, lo que te da sabrosura Lo tengo yo, todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo, eso que tanto te gusta Ay cosita Cuando sales a buscar, lo que no se te ha perdido Cuando sales a buscar, lo que no se te ha perdido Te quedo viendo nomás, y a carcajadas me río Te quedo viendo nomás, y a carcajadas me río Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé Y quieres que te dé, pero no se va a poder Y quieres que te dé, y quieres que te dé Y quieres que te dé, pero no se va a joder Aquello que a ti te gusta Yo tengo yo Lo que te da sabrosura Yo tengo yo Lo que a ti tanto te gusta Yo tengo yo Aquello que a ti te gusta Yo tengo yo Eso que tanto te gusta ¿Cómo? Muévelo mami Muéve Muévelo Así, 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 así Y yo muevo lo que más te gusta ¡Vaya! No sé qué le pasa a Mariela El trabajo ya no le interesa ¿Cómo sé qué le pasa a Mariela? El trabajo ya no le interesa Si la mano le duele la abuela También los oídos están a la cabeza Si la mano le duele la abuela También los oídos están a la cabeza Porque tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrantear Porque ya lo que le gusta es parrantear ¡Suscríbete! 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 No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida y anda a la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida y anda a la cantina se va a emborrachar Porque tienes son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es barratear Porque tienes son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es barratear Porque tienes son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es barratear Porque ya lo que le gusta es barratear Música El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Música Necesito que me escuches muchachita consentida Necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida Que te quiero, que te adoro Que te extraño, que te añoro Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar Esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar A esa gran promesa que le hice a tus papás Me iba a esperar, me iba a respetar Ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Impresionante Oye mi amor, hoy voy a cambiar Porque no aguanto más Así que hoy, vuelo contigo Necesito que me escuches muchachita consentida Necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida Que te quiero, que te adoro Que te extraño, que te añoro Música Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar Esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar A esa gran promesa que le hice a tus papás Me iba a esperar, me iba a respetar Ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Solo por ti Hoy quiero cambiar Hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar Esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar A esa gran promesa que le hice a tus papás Me iba a esperar, me iba a respetar Ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Y Tropical San Andrés Va a cambiar Para ti, mami Música 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 Música